Mucha atención padres de familia, City Noticias conoció el caso de una menor de edad a quienes inescrupulosos le duplicaron su cuenta de Instagram, usaron sus fotos públicas y las vincularon aparentemente a una página de pornografía. Aparecen fotos de ella donde le agregan imágenes con contenido sexual, el contenido no es de ella lógicamente, esta persona está suplantando fotos de mi hija. Su familia está preocupada pues la menor se ha visto afectada psicológicamente y sus fotos siguen vinculadas a la cuenta falsa. Mamá, ¿cuándo van a quitar esa página? De hecho, mi hija hay algo que adora en su vida y es su cabello y ya hoy nos acaba de decir que ya se quiere cortar el cabello. Ya instauraron la denuncia ante Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les está brindando acompañamiento. Se comunicó conmigo el equipo de psicología, me brindaron apoyo, me he sentido muy apoyada por ellos. Ahora su madre pide a las autoridades celeridad en las investigaciones y que esto no le ocurra a ninguna otra jovencita. Pido que se haga justicia, Rafael, que se haga justicia, que se llegue con la persona, que esa persona no le vuelva a hacer daño a otro ser, llámese niña, adulto, que esa persona pague por lo que está haciendo, Rafael, que paguen. Gracias.